Muy buenos días, estimada audiencia. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, sede de OLADE. Es para el BID y OLADE un gusto darles la bienvenida a este segundo diálogo sobre energía y reactivación económica post pandemia. En esta oportunidad, un diálogo con los reguladores del sector energía. Para este diálogo contamos con la participación de cinco destacados panelistas que representan a las agencias reguladoras de nuestra región. Saludo especialmente a nuestros panelistas invitados. Isabela Sales, asesora de la presidencia ejecutiva de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ANEL. Francisco Intanar, gerente de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador. José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile. Silvana Romero, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua de Uruguay. Jaime Mendoza, gerente de regulación de tarifas del organismo supervisor de la inversión en energía y minería o Sinermin de Perú. Y una cordial bienvenida a Agustina Guerre, gerente de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Ariel Chepes, jefe de división de energía del BID. De este diálogo buscamos incorporar la visión de los reguladores para promover la reactivación económica de América Latina y el Caribe. Antes de dar inicio a este conversatorio, tenemos que presentar a nuestros destacados panelistas. Voy a dar algunos datos referentes a la logística del evento. Estamos utilizando la plataforma Zoom con interpretación simultánea. El ícono para la interpretación en español y portugués e inglés lo encontrarán en la base de herramientas y es el ícono que tiene la forma del mundo. El canal de diálogo es el Q&A y lo cual encontrarán también el ícono en el pie de la plataforma. A través de este canal nosotros recibiremos las preguntas de la audiencia durante toda la sesión y escogeremos algunas preguntas de la audiencia para realizar al final en la ronda de preguntas a nuestros panelistas. Existirán tres rondas de preguntas. Las primeras dos rondas dispondrán de cinco minutos de respuestas por los panelistas y rogamos a todos el cumplimiento de los tiempos que han sido asignados. Los panelistas son los únicos que están en esta sesión. Tendrán habilitados sus micrófonos y cámaras y deberán habilitarlos durante sus intervenciones y los asistentes al diálogo no tendrán habilitadas sus cámaras y micrófonos. Sin más, le doy lugar a Agustina Guerre, gerente de Infraestructura y Energía del BID para sus palabras de introducción. Muchas gracias y bienvenido, Agustín. Gracias a ti, Alfonso. Buen día. Buen día a la gente de OLADE. Buen día a todos. Bienvenidos a este segundo diálogo BID-OLADE sobre el sector de energía y la reactivación económica post-pandemia. Y agradezco muy especialmente a las autoridades de los organismos reguladores que nos acompañan hoy, así como a todo OLADE, por supuesto, por ser nuestros aliados en esta serie de diálogos que hemos estructurado en tres etapas. En la primera instancia, celebrada la semana pasada, tuvimos las reflexiones de las empresas, de los operadores eléctricos de la región. En la segunda, hoy, escucharemos a los reguladores. Y en la tercera, la semana que viene, vamos a hablar con los ministros como definidores de las políticas públicas en el sector. Y en este contexto en que las economías de nuestros países han sido terriblemente golpeadas por la pandemia, el sector de energía ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y con mucho esfuerzo ha mantenido la continuidad de los servicios. Las reducciones de la demanda de electricidad andan en el orden del 30%, pero llegan al 30% en algunos países del Caribe. Los efectos de la pandemia en la región, además, van a ser más largos de lo anticipado, reduciendo el crecimiento económico y la demanda de energía por un periodo superior al que esperábamos hace un año. Nuestro primer seminario, la semana pasada, escuchamos cosas interesantísimas de parte de las empresas, acerca de cómo acelerar transformaciones y cómo esas aceleraciones pueden traer beneficios mutuos para las empresas, para los usuarios y para la sociedad, para lograr mejor reactivación económica y fomentar la creación de empleo. Hemos aprendido más o menos a controlar la curva de contagio de la pandemia, pero se nos han escapado las curvas de la recesión y del desempeño. Entonces, con las empresas vimos en primer lugar cómo los planes de inversión que tenían hasta ahora ya se están actualizando. Brasil, por ejemplo, considera que realizará licitaciones de energía a gran escala recién a partir del 2025. Costa Rica y Uruguay coinciden en que hoy no necesitan una nueva generación y que el desafío estará en mantener precios competitivos de la energía que ayuden a la reactivación económica y buscar nuevas alternativas para incrementar el consumo de energía. Por ejemplo, los planes de electrificación del transporte. Y a su vez están hablando de redoblar las inversiones en redes de transmisión y distribución, que son segmentos que tradicionalmente han sido postergados. Vimos también con las empresas cómo la pandemia está acelerando un proceso de transformación del sector hacia recursos distribuidos, limpios y digitalizados. Ninguna empresa se visualiza en el futuro sin smart meters en cada usuario. Smart meters que garanticen la continuidad de los servicios, de los ciclos comerciales y de la facturación ante eventos como los que estamos pasando ahora. La pandemia nos ha enseñado también en este sector el valor de la digitalización de los procesos. También hablaron las empresas operadoras de las inversiones en generación renovable distribuida de pequeña escala, que continúan siendo adoptadas por los usuarios residenciales y también por los comerciales industriales, debido a su facilidad de instalación y la continua disminución en los fondos. Estas inversiones en pequeña escala no solo son una buena solución para el contexto de reducción de la necesidad de inversiones grandes, sino que además, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, generan en promedio tres veces más empleo que una central de gas a gran escala. Pero las empresas también indicaron y con claridad que se requiere acelerar los procesos de modernización regulatoria. Las decisiones que se toman en el sector energía en el transcurso de este año y el año que viene van a decidir en gran medida los próximos 15 años del sector. Y el objetivo de este seminario entonces es discutir precisamente eso. ¿Cómo hacer para que desde las diferentes instituciones esta emergencia se convierta en una oportunidad para que el sector avance en las agendas pendientes y también sea pieza angular de la recuperación económica? ¿Y qué decisiones son esas de las que se habló la semana pasada y que todos sabemos que están pendientes? Bueno, por un lado se habla de la mejora de los procesos de expansión de redes y el reconocimiento de dichos costos. Esta es un área que por lo general tiene bajo impacto en las tarifas finales, pero un gran potencial de impacto en la creación de empleo, en la reducción de costos de generación y en asegurar de una vez por todas el acceso universal en la región. También escuchamos la necesidad de avanzar en los procesos de reformas que habiliten nuevos usos de energía. Es clave que se emita regulación que habilite y no bloquee los nuevos negocios como la movilidad eléctrica, por ejemplo, para apuntalar ese segmento de crecimiento de demanda. Y también debemos dar por hecho que la generación distribuida llegó para quedarse, que se debe abrir mayores espacios a la competencia y por ende quizás hay una necesidad de avanzar en procesos que están rezagados, como la separación del negocio de los alambres y las redes con el negocio de la comercialización de electricidad. La semana pasada las provincias del sur de Australia generaron el 100% de su energía con energía distribuida y ninguna firma distribuidora quebró porque había allí previamente una reforma tarifaria que permitía seguir amortizando esas redes de distribución ahora menos usadas por la disminución de la de mar. Y vemos algunos avances en nuestra región. Chile muestra progreso en algunos de estos importantes pasos, como la propuesta ley de portabilidad, que avanza en el empoderamiento de las opciones para el usuario. Brasil y Colombia se vienen implementando procesos amplios para transformar la regulación y diseño de sus mercados energéticos hacia modelos distribuidos, digitalizados y basados en energías líquidas. Es hora de acelerar esos procesos con la mirada fresca que nos permite y que nos exige la emergencia. En fin, la mayoría de los reguladores de América Latina fueron el resultado de los procesos de reforma de los años 90, consecuencia de la gran crisis económica de los años 80. Y tal vez sea este entonces el momento en que estamos precisamente ante esa oportunidad de acelerar y de lanzar una modernización en el diseño de nuestros mercados energéticos hacia un sector, insisto, digitalizado, limpio y distribuido. Ese es el desafío y eso es lo que queremos ver esta mañana con tantos reguladores que nos acompañan. ¿Qué acciones están tomando los reguladores en este y el próximo año para que esta coyuntura sea una oportunidad? ¿Cómo podemos acelerar la modernización regulatoria? ¿Será que la emergencia requiere de procesos más expeditos, efectivos y pragmáticos? Si los marcos legales bajo los que operan los reguladores actuales son restrictivos, ¿qué ajustes consideran que desde la definición política y la legislación se deberían impulsar? Y así sin más, y vamos de lleno a los protagonistas, que es el plato fuerte de la mañana, espero que este diálogo sea tan rico como el anterior y que sea además antesala desde la semana que viene con los ministros, que nos dará buenos elementos para producir recomendaciones de acciones que serán cruciales para la próxima década del sector. Auguro que será una mañana súper interesante, la cantidad de gente, 354, que en este momento conectada es síntoma de eso, y con ello devuelvo la palabra a ti, Alfonso, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias Agustín, realmente un excelente preámbulo para motivar este diálogo entre reguladores, adicionalmente destacar el agradecimiento desde OLADE al BID por de alguna forma estar coordinando estas actividades conjuntas que han demostrado ser tremendamente exitosas y que tienen como respaldo un equipo formidable por parte de OLADE, y con el cual nos sentimos muy a gusto en la coordinación de estas actividades. Muchas gracias a ti, Ariel, y todo el equipo. Gracias, Alfonso. Bueno, demos inicio a este conversatorio, a estas charlas. Y en este sentido, el preámbulo que le da, Agustín, respecto a la situación en la cual estamos inmersos en el marco de la pandemia y lo que nos tenemos que estar enfrentando a futuro, es un escenario en el cual tenemos que empezar a discutir y el rol que tienen los reguladores es fundamental. Entonces, en este contexto nos hemos planteado una primera pregunta a ser respondida por parte de todo el panel. La primera pregunta que nos hemos planteado es que la presión en la demanda que hemos tenido a partir de la pandemia, la demanda a nivel de electricidad, pero también a nivel de otras fuentes de energía y que se ha constituido en un efecto de corto palazo, ha tenido impactos a nivel de los ingresos de las empresas prestadoras de servicios, ha tenido impactos a nivel de todo el sector. Entonces, acá la pregunta que nos estamos planteando es si ustedes, como reguladores, entienden que hay un espacio en la agenda regulatoria para la modernización regulatoria y, como decía Agustín, que en ese contexto esta pandemia sea, de alguna forma, el motivador de esa agenda de modernización regulatoria. Y, por otro lado, si ustedes entienden que estos cambios regulatorios, de alguna forma, permitirán promover inversiones en energías renovables de gran o menor escala, promover la generación distribuida, que también se genere empleo y se acelere hacia el sector energético del futuro, esa transición al sector energético del futuro. Así que, esta es la pregunta abierta, en la cual cada panelista tendrá cinco minutos para responder. Nuestro panel, como destacaba anteriormente, está integrado por Isabela Sales, asesora de la presidencia ejecutiva de ANEL, Francisco Quintanar, gerente de electricidad del regulador del Salvador, José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile, Silvana Romero, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua de Uruguay, y Jaime Mendoza, gerente de regulación de Ocigenermín de Perú. Así que, bienvenidos a todos. La primera pregunta, vamos en el orden de participación, la estaría respondiendo Isabela. Isabela Vieira Salas es asesora de la presidencia ejecutiva de ANEL de Brasil. Isabela es ingeniera electricista, con énfasis en automatización y control, y maestría en ingeniería eléctrica, y con énfasis en temas regulatorios. Integra la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ANEL desde 2007, y actualmente es asesora del directorio del gabinete de presidencia de ANEL. Adelante, Isabela, con tu intervención para responder esta primera pregunta. Muchas gracias. Buen día, gracias. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad de participar de este evento y de compartir un poco de las expectativas del Brasil en relación al futuro del sector eléctrico. Fico muy honrada de dividir este espacio con mis colegas reguladores de Chile, Uruguay, Perú, El Salvador. Bien, como bien colocado en las falas iniciais, la pandemia de COVID-19 pegó a todos nosotros de sorpresa. Aquí en Brasil no fue diferente. Nos tuvimos un começo del isolamiento social causado por la pandemia, una reducción del consumo que llegó en el primer mes a una reducción de 15% en relación al mismo periodo del año pasado. Pero, con la recuperación del consumo, decorrante de la gradativa retomada de los sectores productivos, estamos comenzando a recuperar la demanda, pero las projeciones aún indican una retracción de consumo en 2020 de la orden de 3%. Con este escenario, fue natural que nuestro esfuerzo fuese voltado para mitigar los impactos imediatos de la pandemia. Entonces, la agencia reguladora se voló para acciones de corto plazo para conseguir mantener la sustentabilidad del sector eléctrico y, al mismo tiempo, garantir que las medidas de corto plazo para el enfrentamiento de la pandemia no comprometen el futuro del sector y la agenda de modernización, que sabemos que es muy necesaria para el adecuado ambiente regulatario de los próximos años. Para nosotros, es muy claro que la modernización del sector es indispensable ante las mudancias disruptivas que sustentan el proceso de transición energética. Sabemos que tenemos que adecuado el ambiente regulatario para propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas, por ejemplo, a la movilidad eléctrica, eficiencia energética, generación distribuida, redes inteligentes, armazenamiento de energía y tantas otras que tenemos visto crecer en términos de importancia. También tenemos consciencia de que estamos en un momento de mudanza significativa en el papel de los agentes sectoriales, especialmente de las distribuidoras, con el surgimiento de nuevos servicios y también con la mudanza en el perfil del consumidor, que tende a salir de una postura pasiva en el mercado y tener una postura más ativa, dejando de ser apenas un consumidor regulado para ser un usuario capaz de generar y comercializar energía de acuerdo con sus propias escolhas. Además de eso, como bien colocado en las falas iniciais de los moderadores, nosotros hemos observado en los últimos años un crecimiento aquí en Brasil, tanto del mercado libre como de una expresiva inserción de fuentes renovables, solar y eólica y de la generación distribuida. La participación de las fuentes eólicas y solar aquí en Brasil ya ha superado 10% de nuestra capacidad instalada, y la expectativa es que este crecimiento continúe y que estas dos fuentes tomen una participación de 15% de nuestra matriz, ficando atrás solo de la generación hidroeléctrica, que siempre fue nuestra mayor fuente, que en este mismo horizonte debe reducir su participación para 62%. Por otro lado, la generación distribuida en 5 años aumentó de 17 megawatts en 2015 para 3,8 gigawatts en 2020. Este crecimiento fue, en gran medida, impulsionado por la regulación setorial. Hoy tenemos un regulación que permite al consumidor generar su energía eléctrica a partir de fuentes renovables o cogeración cualificada y fornecer el excedente para la red de distribución. Esto ocurre por medio de un sistema de compensación de energía eléctrica. Apesar de todo esto, nuestro modelo setorial vigente, el modelo que tenemos hoy, fue construido en un escenario muy diferente. Fue construido con base en un sistema con fuerte predominancia de grandes hidroeléctricas y con un mercado predominantemente regulado. Por eso, ya hace algún tiempo, el Brasil viene discutiendo un amplo proceso de modernización del sector eléctrico, en 2017, el Ministerio de Minas y Energía realizó una consulta pública para discutir con la sociedad de mudancias estructurales importantes y este trabajo continúa, no solo en el Ministerio, pero con el envolvimiento de todas las instituciones y es un movimiento de modernización que tiene algunos echos importantes, como la abertura gradual del mercado de energía, que busca reducir año a año las barreras para que los consumidores puedan pasar a escolher de que comprar a su energía, como la adopción del precio horario en el mercado libre, que ya empieza ahora, en janeiro de 2021. Estamos discutiendo también la separación entre lastro y energía, esto con el intuito de precificar la confiabilidad del sistema, por medio de esta parcela de lastro, para buscar garantir la continuidad de los grandes investimientos en generación, que hoy es garantida por contratos de largo plazo, y varios aprimoramientos en los modelos tarifarios, por medio de implantación de tarifas multipartes y modalidades horarias. Yo realmente acredito que este proceso de modernización, aunque haya reducido a su velocidad de implantación en el momento inicial de la pandemia, yo acredito que el va a continuar avanzando y tendrá un papel importante en la retomada de los investimientos del sector, garantiendo la alocación correcta de costos, de riscos, y propiciando el desarrollo que a gente tanto espera para la innovación tecnológica. Muchas gracias, Isabela, por este muy valioso aporte. Varios temas que quedan sobre la mesa y que van a ser responsabilidad de Ariel, recogerlos para las conclusiones finales, pero tenemos que se presenta la figura de los prosumidores, que de alguna forma tienen un nuevo rol en los mercados energéticos del futuro, todo el gran desafío para adecuar los marcos regulatorios que, como decía Isabela, fueron creados en una época distinta a lo que nos están enfrentando las nuevas tecnologías. Ahora, damos la palabra a Francisco Quintanar. Francisco es gerente de electricidad de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones del Salvador y desde el año 2019. Está coordinando las áreas de mercado nacional y regional de electricidad, sistemas de distribución y transmisión, recursos naturales y renovables, y regulación del sector eléctrico. Francisco es ingeniero electricista por la Universidad John Brown de Estados Unidos, es mágister en energías renovables por la Universidad Don Bosco de El Salvador y tiene una especialización en finanzas, desarrollo regulatorio y gestión de proyectos de innovación. Adelante Francisco, el espacio es tuyo para estar respondiendo a esta primera pregunta planteada. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y un saludo a los panelistas que me acompañan también de los distintos reguladores de Latinoamérica. Bueno, gracias por el espacio. Creo que es una pregunta muy importante debido a la coyuntura que tenemos actualmente y es que ciertamente todos los países se han visto afectados en distintas formas y el sector eléctrico pues no está fuera de ello. En El Salvador tuvimos una fuerte incidencia en la disminución de la demanda, llegó a ser alrededor del 25% cuando estuvimos en la peor etapa de la pandemia por COVID-19 y definitivamente eso tuvo un efecto diferenciado entre la demanda residencial y la demanda comercial e industrial. La demanda residencial de hecho tuvo un leve incremento debido pues a todas las actividades que conocemos y que cada persona se desempeñó en su casa teletrabajando. Pero al contrario, la demanda del sector industrial y comercial sí se vio directamente afectada. Pero la pregunta va si esto tiene un efecto negativo o qué podemos hacer para cambiar la regulación y ir hacia miras de la modernización. Creo que independientemente del efecto de la pandemia y de la disminución de la demanda, hay una imperante necesidad y en El Salvador se ha reconocido por aumentar la confiabilidad, la calidad y la seguridad del mismo sistema, especialmente a nivel de distribución. Bueno, lo que hemos estado haciendo últimamente, en el último año, es una fuerte discusión con los operadores de distribución. En El Salvador todos son privados y es hacia la mira de la digitalización y la modernización del sector distribución. Y esto es muy importante porque esto va a ser una sinergia entre la profundización de la generación distribuida. Que en El Salvador desde el 2014 se iniciaron los primeros proyectos en generación distribuida a pequeña escala con procesos de licitación pública. Y esto permitió que a partir de ese año, de 2014 a 2020, que tengamos más de 200 megavatios instalados en generación distribuida. Lo cual es muy importante para el sistema eléctrico de El Salvador. Un sistema que tiene una potencia máxima en el año de alrededor de mil megavatios. Mil, mil a cien megavatios. Entonces, esto realmente tiene a ser muy necesario que la discusión con los distribuidores que van en proyectos de infraestructura avanzada de medición, AMI por sus siglas en inglés, todos estos proyectos de telemedición que estamos explorando, haciendo unos pilotos y viendo la viabilidad de crear fondos específicos para esto, además de explorar servicios nuevos para la población que es la energía prepago. Y esto específicamente porque la infraestructura permitirá no solo brindar un mejor servicio, algo más confiable a la población en El Salvador, sino también porque tendrá una directa incidencia en la generación distribuida. La discusión actualmente en El Salvador se ha centrado en cómo fortalecer la inversión en energía renovable, pero siempre teniendo una integración entre el mercado minorista y el mercado mayorista del país. Y esto es debido a que la generación distribuida ha creado un efecto como de una caja negra. Ha disminuido la demanda alrededor del mediodía, que es la mayor incidencia de los proyectos de energía solar fotovoltaica, que son los más comunes en el país. Y estamos viendo retos ya en el mercado mayorista para que cuando entren más proyectos de energía renovable variable, no tengamos un problema de vertimiento de estos recursos. Y es que en El Salvador ya se tiene una normativa para usuarios productores renovables, que es enfocada al autoconsumo, que es básicamente una tarifa estandarizada que se les paga a estos para los excedentes que puedan vender a la red y se interconecten. Pero esto no ha sido suficiente, ya que el boom de los proyectos ha sido mucho. Entonces, el reto de El Salvador es tratar de crear este marco regulatorio que pueda favorecer tanto la digitalización y modernización de la distribución y cómo estas tecnologías van a permitirnos tener más datos, uso de data science y poder así tener un mayor control de toda la generación a nivel de distribución y una integración con el mercado mayorista. Entonces, si la menor presión de la demanda nos ha incidido, no. Porque definitivamente el principal motivador del regulador es la confiabilidad del sistema y cómo el gobierno se ha centrado en la innovación para todos sus usuarios. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu muy valioso aporte desde la experiencia de El Salvador. Varios temas quedan sobre la mesa. El rol que tiene el regulador para asegurar la calidad del servicio, la seguridad de abastecimiento y cómo también las nuevas tecnologías pueden estar influyendo en este nuevo mercado de energía eléctrica en nuestra región. Para seguir, invito a José Venegas. José Venegas es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. José es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibañez. Tiene más de 30 años de experiencia en empresas de generación, transmisión y distribución chilenas, latinoamericanas y también en Europa. Y también ha desarrollado su carrera en temas de negocios de energía, gas y interconexiones a nivel de energía. Desde agosto del 2018 fue designado por el presidente de Chile como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile. Bienvenido José y el espacio es tuyo para presentar la visión del regulador en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias Alfonso y muchas gracias al BID y a Olade por esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia en lo que ha sido este año y en el sector energético, ¿no? Y en este año tan especial que hemos tenido todos. Bueno, decir primero que Chile estaba ya inmerso en una importante modificación regulatoria, un poquito antes de la pandemia, y producida esencialmente por la elevada penetración de energías renovables de los últimos años. Chile actualmente el 20% de nuestro total de energía, que es del orden de los 70 TWh al año, es producido ya por energías renovables no convencionales, principalmente eólica y sol, y el total de nuestra producción renovable, en realidad si uno considera ahí la hidráulica convencional, llega a más del 60%, al orden del 60%. Este mes pasado Chile cumplió un récord, ¿no? Con capacidad instalada, la capacidad instalada total en el sistema se aproximó al 50% solo energías renovables. Entonces, eso nos permite enfrentar un futuro en que temas como la flexibilidad del sistema, la relación que hay entre energías renovables, variables y energías convencionales son temas esenciales en los que Chile ya estaba inmerso un poquito antes de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, estábamos ya lanzados en unas modificaciones regulatorias que tienen que ver justamente con la energía distribuida, con la flexibilidad del sistema para enfrentar la combinación de energías renovables y convencionales, y una serie de aspectos más también destinados a llevar la decisión del consumo de energía a los clientes, ¿no? Y a los consumidores. Y en eso se encuadra, Agustín hace un rato mencionaba, el proyecto de ley de portabilidad que Chile ha presentado en estos últimos meses, y que ya se venía preparando desde ante la pandemia, y que se refiere justamente a avanzar más intensamente en una separación entre la distribución y la comercialización, ¿no? Y separar cada vez más la relación del cliente de la relación con las redes, ¿no? El proyecto de ley de portabilidad que ha lanzado Chile es un proyecto bastante moderno en cuanto a la figura de comercializadores independientes, de clientes con acceso a distintos servicios y a distintas posibilidades de suministro. Entonces, ya veníamos lanzados en eso, habíamos iniciado eso, y ahora, por supuesto, la situación de la pandemia lo ha agudizado, ¿no? Yo creo que, en lo principal, la pandemia y la situación del coronavirus nos ha mostrado la necesidad de avanzar en temas más tecnológicos, ¿no? En la relación con los clientes, en la relación de información, en la medición inteligente, sin duda. Temas que también habíamos nosotros iniciado el año pasado, en 2019, pero que la pandemia ha mostrado ciertamente la necesidad de avanzar hacia esos temas más tecnológicos de aquí para adelante, porque son temas que tienen que ver muy específicamente de la relación del consumidor con sus suministradores, ¿no? Y con las empresas, ya sea de distribución o de generación. Entonces, eso lo estamos acentuando mucho nosotros en todos los aspectos tecnológicos, porque hemos visto en la pandemia que han sido necesarios, ¿no? Chile no ha sufrido un gran deterioro de la demanda, ¿no? Se ha caído ciertamente la demanda, pero a niveles del orden del 4, 5%, esperamos en el total de este año y esperamos que el próximo año ya comience a recuperarse. Pero, sin embargo, sí hemos implementado en pandemia aspectos de colaboración y de ayuda a los clientes más vulnerables, ¿no? Hubo una ley especial en Chile que apuntó a dar facilidades de pago a los clientes más vulnerables y a permitir un desahogo a los clientes fue hecha en acuerdo con las empresas suministradoras y eso ha permitido que los clientes más vulnerables o de menos ingresos en Chile hayan podido también manejar la pandemia de mejor manera. Nosotros esperamos que los cambios regulatorios que se van a implementar el próximo año y, como digo, están en proceso, estos temas de relación específica con los clientes se tomen y sean más centrales, ¿no? Justamente porque la pandemia nos ha mostrado que hay mucho que hacer ahí y nos ha mostrado que, de manera que no esperábamos, ¿no? En la relación con el cliente han aparecido necesidades de información, necesidades de facturación, necesidades de toma y registro de medidas y una serie de aspectos más que probablemente antes no visualizábamos como tan relevantes y que la pandemia nos ha vuelto especialmente urgentes, ¿no? Y nosotros ciertamente estamos a tiempo en estos procesos de modificación regulatoria de abordar esas materias, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, José. Fundamentalmente también agradecer a todos los panelistas que estamos cumpliendo con los tiempos asignados. Voy a dejar que el resumen de estos temas, la gran tarea, Ariel, para que recoja gran parte de lo planteado, pero realmente el camino que Chile está siguiendo para hacer mercados eléctricos mucho más modernos en los cuales entran nuevos roles, realmente creo que es un elemento, es precursor a nivel de nuestra región, así que creo que tenemos mucho de esto para recoger. Así que ahora invito a Silvana Romero, que es presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y es posgrado en especialización en marketing de la Universidad de la República de Uruguay. Fue gerente de comercialización, consultoría externa de UPE, y también asesora en el Parlamento Nacional. Actualmente fue designada presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Así que adelante Silvana para tu intervención. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos, y un saludo muy especial a todos los panelistas que están participando en este evento. Es una honor para mí estar en este evento y conocer las realidades de otros países y organizadores de organizaciones reguladoras de Brasil, El Salvador, Chile, Perú, es decir, países hermanos, y la participación de tantos invitados de Latinoamérica. Cada uno de nuestros países ha transitado la pandemia de un modo diferente, por lo que me parece interesante comentar algunas cifras que permiten visualizar cómo ha incidido la pandemia en Uruguay. Sabido es que somos una nación pequeña, de algo más detenida en ese medio de habitantes, que han sabido responder con responsabilidad ciudadana y con compromiso social a las medidas de seguridad sanitaria propuestas por nuestro gobierno, para procurar minimizar el impacto de la pandemia cuya presencia era inevitable. Es importante que nuestro país no fue declarado en confinamiento obligatorio, sino que se optó por recomendar el distanciamiento social y adoptar medidas de prevención adecuadas. En estos siete meses, para darles cifras que puedan ser comparables, hablaré de cantidad de casos por misión de habitantes, se han confirmado 665 casos positivos y 15 personas asesinas. Al día de hoy, los casos activos son 360. Pero la pandemia impactó no solo en la salud, sino también en la actividad económica en general, dando lugar a una lógica contracción de la demanda de energía. En lo que refiere a la demanda de combustibles, si bien ha habido una pronunciada disminución en el consumo en los primeros meses de declarada la emergencia sanitaria, al irse retomando las actividades y con ellas el uso de los medios de transporte, luego de este periodo se ha vuelto a consumos similares a los de los años anteriores. En lo que refiere al consumo de energía eléctrica, durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, la demanda máxima se había afectado en un orden de casi el 20%. Sin embargo, ya transcurridos estos meses, se observa que el consumo medio diario es similar al de años anteriores, aunque puede observarse cierta disminución a la tendencia histórica de largo plazo que venía en crecimiento casi continuo. Desde hace algo más de una década, en nuestro país se ha desarrollado una nueva matriz energética, lo que ha implicado el desarrollo de importantes inversiones para la incorporación de nuevas tecnologías eficientes y de energías renovables sustancialmente, generación eólica y fotovoltaica. Hoy, Uruguay cuenta con un parque de generación muy diversificado, con un porcentaje muy alto de generación a partir de energías limpias, que cubre la demanda del país y que crea un clima apto para atraer inversiones de empresas con fuerte compromiso con la descarbonización. A partir de esta realidad, se están desarrollando certificados de energía verde, que permitan garantizar a las empresas que tengan esta demanda, que la electricidad utilizada para el desarrollo de sus productos o servicios es neutra en lo que respecta a contenido de carbón. Asimismo, se está promoviendo la incorporación de la movilidad eléctrica en el transporte público, así como en las flotas empresariales, habiéndose creado un grupo interinstitucional que trabaja en diferentes enfoques para su utilización, en el que se están buscando mecanismos para incentivar el desarrollo de un marco regulatorio adecuado. En particular, nosotros actualmente estamos trabajando en la normativa relativa a las instalaciones de carga para los vehículos eléctricos. Estos cambios implican la necesidad de avanzar en la modernización regulatoria a partir de la creación de un marco adecuado para la generación renovable, tanto sea a gran escala como a menor escala, con la participación de generadores privados en el mercado, que actualmente se trata de energía sustantivamente eólica, pero la energía fotogónica está en crecimiento. Y en consecuencia, para UCEA, adquiere especial importancia el rol como regulador de la defensa de la competencia. En el mes de julio fue aprobada una ley que declara de interés general el aprovechamiento de todos los recursos provenientes de hidrocarburos, energía eléctrica y agua. a los efectos de lograr un consumo en forma eficiente, con el objetivo de contribuir a la competitividad de la economía nacional, la inclusión social y el desarrollo sostenible del país. Esta misma ley establece que deberá comprender todas las etapas, desde la generación hasta la comercialización a usuarios finales. Y también modifica el estatus jurídico de la UCEA, por lo cual, adquiere nuevas potestades y responsabilidades. Entiendo que estamos comenzando a transitar el proceso de modernización regulatoria, atendiendo la situación particular del mercado energético uruguayo, para lograr que nuestra unidad regulatoria sea fuerte, moderna y oficina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvana, por su muy valioso aporte. Varios temas que me quedan ahí de tu intervención. creo que es bastante precursor el tema de los certificados de energía verde y el rol que tienen los reguladores en la instrumentación de este tipo de certificados. También el rol de los reguladores en el establecimiento de los marcos para la movilidad eléctrica. Y esto lleva a los reguladores más allá de lo que es el rol de la regulación económica y el establecimiento de tarifas, sino también el rol de los reguladores en el establecimiento de normas técnicas y estandarización de sistemas que eso creo que también está presente en los temas planteados. Así que, sin más, voy a dar paso a la próxima intervención a cargo de Jaime Mendoza. Jaime es gerente de regulación de tarifas de Ossichén Armín. Jaime es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. cuenta con un máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona de España, un MBA de la ESAN y es candidato a doctor en Investigación en Ciencias y de la Administración de la ESAN. Así que, adelante, Jaime, con tu intervención. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Es un placer estar en este evento donde los reguladores de la región compartimos experiencias y hablamos también de los problemas que hemos tenido en nuestros países. Para empezar, creo que todos hemos sufrido lo mismo con la pandemia. Un evento que no fue programado, un evento que apareció en el mundo y nos trajo abajo en el sentido de todo lo que ya teníamos planeado, inclusive en nuestras vidas. Ahora, lo que tenemos es que en el sector eléctrico, ¿cuál fue el efecto? En el Perú, creo que fue uno de los países de la región que tuvo la disminución mayor en su demanda, 35%. 35% que duró tres meses de confinamiento, prácticamente. Y eso afectó la economía del país. Y hasta ahora, en octubre, la recuperación no llega a los niveles pre-COVID. Es decir, todavía no alcanzamos los valores de demanda que teníamos en enero y febrero. sin embargo, la carga minera, sobre todo, que es importante en el Perú, se ha restablecido casi al 100%, pero como es de esperar, muchas empresas, sobre todo comercios e industrias, no han vuelto a sus niveles de consumo. ¿Por qué? Porque los ha afectado la crisis económica. Ha habido suspensión perfecta en lo que son trabajadores de varias empresas. Otros están trabajando remotamente, con lo cual, oficinas y edificios, tampoco están consumiendo como lo hacían antes. Y todo eso afecta lo que es la parte operativa. Sin embargo, dentro de este problema que hemos tenido operativo, se vislumbra una luz. Y esa luz es, como lo han dicho mis colegas, que es un espacio. Es un espacio justamente para hacer reformas. Para hacer reformas porque esto nos dice qué cosas están mal y qué otras cosas tenemos con nuestra matriz de beneficio. Lo bueno de la matriz de Perú es que tiene casi un 50-50 entre gas natural y agua. Y eso ha hecho de que durante este confinamiento no solamente la hidroeléctrica, sino las renovables, que son un 5%, las no convencionales, solar, eólica y biomasa, operen al 100% en las horas que podrían operar y el gas natural no opere. Eso nos da la señal de que estas tecnologías pueden operar solas sin necesidad de un complemento. Claro que el nivel de penetración que tiene Perú todavía es del 5%, y eso hace de que podamos no tener los problemas operativos que tienen otros a nivel de flexibilidad del sistema. En lo que respecta a los espacios para una política regulatoria que le corresponde lógicamente al ministerio, nosotros lamentablemente hemos visto que debemos hacer reformas desde el año 2016 y la precariedad de la institucionalidad del Perú es que, como muchos saben, hemos cambiado de presidentes, hemos cambiado de ministros prácticamente cada seis meses en el caso de ministros y eso no le da continuidad a las políticas que se deben dar a nivel de gobierno para dar las señales de largo plazo. Y eso que hemos aprovechado desde el 2016 a la fecha en hacer estudios con consultores internacionales con apoyo del BID y también con recursos propios para ver sobre todo la revisión de nuestro marco regulatorio y a la vez implementar un sistema de planificación energética que en el Perú no existe y ese es un gran problema porque si no existe planificación no sabemos aprovechar los recursos con los que contamos. En el tema de energías renovables nosotros fuimos pioneros en la región en hacer subastas en el año 2009 hicimos cuatro subastas a partir de eso cada dos años y en el 2015 se acabó. ¿Por qué? Porque se metió el temor de que la penetración era muy alta que el problema tenía el país podía tener problemas y sin embargo estamos viendo que eso es un tabú es un mito porque hay países como Uruguay Chile que pueden operar con renovables en mayor proporción y sin tener problemas. Claro que con el tiempo vamos a tener que hablar de mayor almacenamiento problemas de servicios complementarios para poder promover el uso de estas energías. Y en lo que respecta a generación distribuida yo lo dejaría para la última etapa debido a que es una de las preguntas que me toca justamente en la segunda ronda. Y bueno eso sería todo en mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Jaime por tu valiosa intervención un tema que resalto y que queda también sobre la mesa es estos mitos que están asociados a la alta participación de energías renovables dentro del mix de generación y cómo abordarlos y tal vez en el marco de esta pandemia tenemos que estar pensando en ello. Así que ahora pasemos a la segunda ronda que son preguntas dirigidas a los panelistas y que hemos diseñado de alguna forma para estar respondiendo. Así que empezaremos con Francisco Quintanar la pregunta que hemos asignado para tu intervención Francisco es qué políticas o cambios legales o regulatorios serían necesarios para que las distribuidoras de electricidad dejen de ver la generación distribuida como una amenaza y comiencen a verla como una gran oportunidad. ¿Debemos avanzar en la penetración de la competencia en el mercado minorista y avanzar en las reformas pendientes como la separación de la comercialización y distribución? Un camino que resaltaba José desde Chile y ¿debemos poner al usuario en el centro? Esa es la pregunta que buscamos responder. Lo que sí les pido en esta ronda es si podemos ir reduciendo un poquito el nivel de las participaciones para ajustarnos en tiempo porque venimos un poco retrasados. Así que muchísimas gracias y adelante Francisco. Bueno, gracias. Voy a empezar por la parte de generación distribuida. Creo que es importante destacar que en El Salvador no hay identificada una tut negativa hacia estos tipos de proyectos a nivel de distribución por las empresas distribuidoras. Esto se debe a que desde el inicio en que se plantea la política energética 2010-2024 lo que se priorizó fue cómo regular para incentivar ese tipo de proyectos. Fue una fuerte modificación o mejor dicho creación de un marco legal que permitiera incentivos fiscales a estas tecnologías. Esto genera un incremento muy acelerado de este tipo de proyectos especialmente generación solar fotovoltaica en segundo lugar biogás y esto tienen dos opciones. Una estos proyectos pueden acotarse a la norma que yo explicaba que es una norma de usuarios productores renovables para autoconsumo y venta de excedentes. También existen los que son meramente autoconsumo. pero estos proyectos pueden tener contratos bilaterales con las empresas distribuidoras. Estos contratos bilaterales pues tienen beneficios compartidos a lo cual es un nicho que las empresas tanto inversionistas en el sector renovable como las distribuidoras han aprovechado y esto ha permitido a que se profundice más los proyectos en energía renovable variable. pero también creo que es importante destacar que las mismas empresas distribuidoras son las que han visto como una nueva oportunidad de negocios estos proyectos. Tenemos a una de las distribuidoras más grandes en el país que es Grupo AES que es de inversión americana ellos tienen por ejemplo un proyecto fotovoltaico muy importante en el país de generación distribuida que son 10 plantas como grupo corporativo 10 plantas de 10 megas y es que la sinergia entre las empresas la actividad de distribución y estos proyectos de energía renovable pues ha sido bastante positiva hay muchas cosas que aún se deben de regular por ejemplo el nivel de inserción los tomadatos en tiempo real entonces ese control que la regulación deberá de tener porque definitivamente cuando se pensó en eso por allá por el 2010 es distinto a como estamos en la actualidad como les decía son más de 200 megavatios solo de plantas fotovoltaicas son 457 proyectos en El Salvador que es un país pequeño y para ahondar en el segundo punto realmente vemos la separación de la comercialización y las actividades de distribución como algo necesario se debe explorar sí hemos estado indagando más y en pláticas ya por un par de años para este punto pero hay distintos retos y no solo es digamos que por la necesidad o la ventaja que pudiera tener hacia el usuario también pero cuál es la oportunidad de negocio que tendrán estas empresas y que se pueden trasladar a la población al momento se ha identificado que per se la separación no es el punto más importante sino una normativa que permita la sinergia entre la eficiencia de esa actividad de distribución y comercialización y los servicios que se les están brindando porque el principal reto actualmente es normar cómo se trasladan los clientes porque aquí no tenemos una regulación de distribución por concesión entonces más bien tenemos que regular cómo se trasladan esos clientes tenemos también lo que se llama fondo transitorio de liquidación que es algo que se crea en la regulación del Salvador entonces son aspectos que lo que debemos hacer es que esa eficiencia de la distribución no se vaya a ver disminuida por el mismo digamos que búsqueda de esa separación de las actividades entonces al momento en El Salvador si tenemos que normar a nivel de distribución cómo los clientes son trasladados entre las empresas pero hemos identificado que los comercializadores no han puesto como punto principal la búsqueda de ese mercado minorista sino muy bien en el mercado mayorista Muchas gracias Francisco por tu intervención y muy muy interesantes los los aportes en este en este sentido ahora la pregunta planteada para para José Venegas de la Comisión Nacional de Energía de Chile es nosotros hemos tenido en en el pasado eventos que de alguna forma motivaron las modificaciones regulatorias en la región a fines de los de los años 80 se dio esta transformación a nivel sectorial en nuestra región podemos considerar que esta crisis es una oportunidad para acelerar los marcos regulatorios de América Latina y el Caíbe y que estos conserven y expandan el atractivo de nuestros sectores de energía al sector privado ante una menor disponibilidad de recursos públicos y aceleren la transformación a un sector del futuro más digitalizado descarbonizado y con economías más electrificadas así que esta sería la pregunta planteada José el espacio es tuyo gracias sí yo creo que sin duda porque lo que ha hecho la pandemia es mostrarnos y quizá realzar más la importancia de lo que está haciendo el cliente y el consumidor cómo está manejando su demanda si está teniendo problemas y no puede pagar la cuenta en el caso de los consumidores más vulnerables o si efectivamente está cambiando sus hábitos y usos de consumo entonces yo creo que la pandemia nos ha llamado la atención de preocuparnos más esta normalidad que ha ocurrido con el consumo nos lleva probablemente a preocuparnos mucho más del cliente individualmente y tratar de tener más nexo de comunicación con él a través de una medición inteligente o más preocupación respecto a los esquemas tarifarios que uno le está ofreciendo y cómo pueden ser las flexibilidades de esos esquemas tarifarios los niveles de las tarifas los plazos de los acuerdos pueden ser más relevantes para ayudar al consumidor a que haga un mejor uso de su consumo de su energía y en beneficio de la red y del país y aproveche mejor las ventajas que se pueden ofrecer desde los distintos tipos de generación o de transmisión o de distribución entonces yo creo que lo que ha hecho de la pandemia es acentuar esto que ya sabíamos un poco o ya intuíamos pero que no lo ha vuelto más urgente y en ese sentido yo creo que es una gran enseñanza y que pone el foco sin duda en los aspectos tecnológicos de estos procesos y en cómo nos vamos a relacionar con los clientes nosotros en la ley de portabilidad que hemos llamado ley de portabilidad y que estamos tratando de impulsar y que lleva estos cambios de darle más alternativa a los clientes y crear por ejemplo la figura más libre del comercializador que puede actuar con los clientes tiene por objeto un poco eso salir de la oferta tradicional de energía que hacían los generadores o los distribuidores y dar oportunidad a que nuevos agentes innovadores puedan mezclar servicios puedan mezclar alternativas de suministro hoy día en Chile tenemos más de 500 empresas generadoras que pueden colocar su energía en el sistema son todas empresas privadas pero que mezclan energías eólicas energías solares energías en distintos horarios energías con distintas seguridades y el comercializador nace en este caso creemos como una solución a buscar y armar paquetes de suministro apropiados más allá de lo que estábamos acostumbrados como algo tradicional de un generador hidráulico o térmico que ofrecía un contrato de suministro un cliente acá hay oportunidades de mezclar generación renovable con batería con generación convencional y llevar paquetes de oferta a los clientes incluso a los clientes más pequeños para que mejoren su suministro y por eso un poco la figura es comercializador y también estamos abordando en el mismo proyecto de ley lo que hemos llamado el gestor de información es un poco también avanzar hacia una una institución o un agente que será privado pero que será licitado y ofrecerá garantías que administre la información del sistema y la información de los clientes porque cuando uno avanza en temas tecnológicos para aproximarse a los clientes surge el problema de la información por ejemplo con la medición inteligente empieza a surgir la duda esta bueno pero la información es mía de la empresa de quién es qué puede hacer con ella qué no puede hacer entonces los temas de garantizar que la información que se refiere a los consumos a la forma en que los clientes usan la energía sea una información privada que sirva solo a los fines que se necesita pero que al mismo tiempo también tiene la problemática de que una información necesaria para operar la red lo estamos tratando de abordar por la vía de un gestor de información independiente que es una figura que existe en algunos países europeos en el entendido de que los flujos de información que van a ver aquí van a ser importantísimos y van a ser la base probablemente de la optimización de la energía entonces la respuesta en definitiva yo creo es sí la pandemia lo que nos está señalando más que nada es preocúpese de los consumidores preocúpese mucho de los consumidores y busque formas de ayudarlos a ellos porque será la manera en que nos ayudemos todos wow José qué temas has presentado al diálogo y al análisis el tema de los derechos de los consumidores y el rol que tienen los reguladores en asegurar esos derechos a nivel de los consumidores otro aspecto que destaco es el carácter de urgencia que a partir de la pandemia se presenta en este proceso de modernización regulatoria así que son una gran cantidad de temas que realmente surgen de este muy rico diálogo que estamos teniendo Isabela la pregunta que te hemos formulado refiere a que hoy ya las tarifas planas y volumétricas no parecen ser las adecuadas para los sistemas energéticos que estamos observando ¿no? y esas tarifas son las responsables de una forma de generar las inversiones las decisiones operativas entonces ¿cuáles son los obstáculos que observamos para modernizar el sistema tarifario actual y ir avanzando de alguna forma en un sistema tarifario que refleje lo que es la realidad del sector así que adelante Isabela con esta pregunta gracias es una excelente pregunta hoy no Brasil los consumidores conectados en la media y en la alta tensión ya utilizan una tarifa binómia que considera tanto el faturamiento por la demanda como el consumo y con distinción entre postos tarifarios ya los consumidores de baja tensión ellos ainda realmente están sujeitos a tarifas monómeas volumétricas y en grande mayoría dos casos sin distinción horaria de fato nosotros sabemos que las tarifas multipartas las llevan a una mejor alocación de los custos y reducen los subsídios cruzados por eso hay un esfuerzo del regulador hay un esfuerzo nuestro para avanzar en esta cuestión a lo largo de los últimos años realizamos algunos aprimoramientos en el modelo tarifario brasileño en 2015 implantamos las banderas tarifarias que mensalmente sinalizan para el consumidor por medio de cores verde vermelho y amarillo si haberá o no acréscimo en las tarifas en función de condiciones de geración de energía eso hoy es un sinal importante para el consumidor para que el pueda hacer un mejor gerenciamiento consciente de su consumo en 2016 regulamos la tarifa branca esta modalidad tarifaria ya viene siendo aplicada desde el inicio de 2018 pero es opcional para los consumidores de baja tensión y apesar de ser una tarifa volumétrica ya tiene distinción entre postos horarios tres postos ponta intermediario y fuera ponta ahora nuestras discusiones están girando en torno mismo de adotación de tarifas binómias para los consumidores de baja tensión hasta 2016 nos tínhamos una limitação legal para hacer esta mudanza tarifaria para baixa tensión tenía un comando em decreto que indicaba que definía que apesar de las tarifas serem calculadas de forma binómia elas deveriam ser convertidas para forma monoma equivalente e esse comando foi revogado em 2016 permitindo que a gente pudesse avançar na discussão sobre esse tema com isso nós realizamos uma tomada de subsídio em 2018 para ouvir a percepção da sociedade em relação a esse tema e fizemos um relatório de análise de impacto regulatório propondo diversas alternativas para tarifação binómia para os consumidores de baixa tensão esse relatório de análise de impacto regulatório esteve em consulta pública até março agora de 2020 e agora nós estamos na fase de realmente decidir qual será a alternativa regulatória para essa mudança tarifária é importante destacar que apesar das tarifas dos consumidores entregue a esse é uma tarifa monômia na baixa tensão as tarifas já são calculadas com duas componentes tarifárias bem definidas a tarifa de energia que reflete o preço do produto energia elétrica e a tarifa do uso do sistema de distribuição que reflete o serviço de disponibilidade além disso já existe uma cobrança de um consumo mínimo na baixa tensão que tenta de alguma forma refletir um custo mínimo de disponibilidade o que temos feito agora é realmente avaliar os impactos de uma mudança tarifária tanto para os agentes setoriais como para a sociedade apesar da certeza que nós temos das vantagens da tarifa binômia a mudança para esse tipo de tarifação ainda tem alguns desafios primeiro ponto que a gente precisa observar é que a tarifação de hoje ela é uma tarifação simples e que o consumidor conhece e entende como ela funciona por outro lado qualquer mudança nessa estrutura será um processo bem sensível que vai impactar um número muito grande de consumidores a baixa tensão hoje corresponde a 89% das unidades consumidoras são mais de 70 milhões de unidades consumidoras e a gente sabe que vai ter que ter um cuidado muito especial com os consumidores especialmente para explicar para eles o impacto de uma mudança tarifária no curto no médio no longo prazo outro desafio que eu acho que já foi até comentado aqui nesse evento é a dificuldade que nós temos hoje para ferir a componente de demanda os nossos medidores atuais eles não têm essa capacidade de registro de demanda e apesar de por outras razões a gente ter uma substituição gradual de medidores a verdade é que hoje só 5% das unidades de baixa tensão contam com medidores inteligentes então nós estamos avaliando outras formas para definir essa componente de demanda as duas últimas questões dois últimos desafios que eu quero pontuar antes de encerrar a minha fala o primeiro está associado ao impacto dessa mudança tarifária no equilíbrio econômico das concessões a tarifa binômio a gente sabe que ela vai reduzir os riscos das distribuidoras associados à variação do consumo mas por outro lado esse risco hoje é a base do modelo de negócio dessas distribuidoras então sabemos que esse aspecto terá que ter levado em conta e uma segunda questão está associada à forma como nós regulamos a geração os incentivos para a geração distribuída no país hoje a tarifa monômia em conjunto com o sistema de compensação de energia traz um benefício para os consumidores que implantaram micro e mini geração distribuída isso porque como esse sistema de compensação ele é baseado no faturamento líquido dependendo do volume de geração como componentes tarifários que não são relacionados à energia como os custos da rede acabam não sendo cobrados desses prosumidores então ainda há uma grande resistência desse grupo em relação a essa discussão de implantação de tarifa binômia ou de uma eventual alteração no sistema de compensação apesar desses desafios nós entendemos que é um caminho que nós teremos que percorrer nessa reavaliação do nosso modelo tarifário isso para permitir de fato uma eficiência econômica produtiva e alocativa o que no médio e no longo prazo tende a se converter em modificação tarifária Obrigado Muito obrigado Isabela por este aporte Algunos temas que quedam para para as conclusões de Ariel que as tarifas se vamos a diseñar novos esquemas de tarifas tem que ser entendidas por os consumidores e isso é um grande desafio para os reguladores porque de alguma forma temos que estar construindo um regime tarifário que seja entendível por os consumidores finales e outro aspecto que resalto é como como as tarifas devem devem respeitar as concessões existentes e se vamos a trabalhar em um regime tarifário novo como devemos de alguma forma recoger o que hoje está vigente assim que agora damos o espaço a Silvana com uma pergunta que lemos formulado que necessitan os reguladores e seus marcos legais e os definidores a nível de política para acelerar as transições é esta emergencia un reto que pone en cuestión a labor que têm os reguladores e os reguladores têm hoje todas as ferramentas e seus marcos vigentes para... para... ... ... ... ... ... tal como mencionaba anteriormente, UCI ha sido fortalecida recientemente por el nuevo... la nueva legislación que surgió a propuesta del Poder Ejecutivo e foi aprobada por unanimidade de votos no nosso Parlamento é um passo muito sustantivo em criar esta nova institucionalidade que não só cambia a configuração organizativa e a dependência dentro do Estado sino que também inclui novos temas a tratar como por exemplo a determinación de tarifas técnicas para a energia eléctrica também se lhe dado a UCEA um rol técnico destacable em materia de regulación de preços do mercado de combustíveis porque deve definir o preço de venda majorista de esta empresa de nossa refineria em das plantas de despacho e venda a consumidores é realmente o desafio institucional foi muito importante e parece necessária uma razão de revisão da regulamentação existente do marco legal em primeiro lugar se falamos do sector eléctrico é necessário contar com um marco regulamentário que habilite o desenvolvimento apropriado do mercado eléctrico em suas diversas manifestações é conhecido que nos últimos anos este cambio da matriz energética que se desenvolveu o nosso país implicou a incorporação do ordem de 1500 megas de generação eólica e 250 megas de generação solar fotovoltaica isto implica que o regulador deve fortalecer seu rol de defesa da competência entre todos os factores involucrados em nosso país o ano passado em termos generales o 98% da energia generada em Uruguai foi renovável considerando a energia eólica fotovoltaica biomassa e por suposto a hidráulica tradicional hoje Uruguai está analizando a problemática que vem da a mão das novas tecnologias e equipamentos de generación distribuida todos os temas vinculados a redes inteligentes consumidores productores esta nova terminologia que se está usando actualmente de consumidores instalaciones de armazenamento de energia veículos eléctricos como les mencionara hace un ratito uno de los aspectos fundamentales es el tener adecuadas estructuras tarifarias verdad ya que uno de los problemas que traen estos avances es el pago del uso de la red por parte de consumidores que cada vez la usan menos a la red pero necesitan tener una red dimensionada como para poder satisfacer sus picos de carga en caso que la autogeneración en ese momento por alguna circunstancia no funcionara la separación de la comercialización de la distribución es otro tema también interesante y todavía falta profundizar en su análisis en los hechos lo que si está sucediendo es que promotores privados aprovechando los beneficios tributarios que se han dado ofrecen a distintas industrias y comercios la instalación de generación fotovoltaica lo importante es que un país tenga un regulador fuerte que cumpla adecuadamente con su cometido eso es una condición fundamental para la existencia de un marco regulatorio y jurídico que dé garantías para los posibles inversores que se presenten en nuestro país que dinamicen el sector energético con todo lo que eso conceba para toda la economía en términos generales del país ya considerándolo como una nación y no solamente en el análisis sectorial específico del sector energético y esto evidentemente se hace aún mucho más importante en estos momentos de crisis y más aún todavía cuando la crisis no es solamente nacional sino es algo tan generalizado como es esta crisis mundial Muchísimas gracias Silvana por tu intervención resalto algunos aspectos la necesidad de fortalecer el rol del regulador y más aún cuando estamos enfrentados a estas transiciones energéticas que están siendo de alguna forma impulsadas y empujadas por el efecto pandemia así que para la última pregunta de esta ronda a Jaime ¿qué cambios en el sistema tarifario son necesarios para una mayor respuesta de la demanda y una introducción eficiente de las nuevas tecnologías como la generación distribuida y el almacenamiento a partir de baterías? Adelante Jaime Sí Gracias por la pregunta A ver el problema del Perú es que no tenemos una normativa todavía adecuada para la generación distribuida y viene también de lo que comenté desde el año 2016 queremos hacer una reforma y desde ese momento se vieron varias aristas del problema y una de las aristas era la generación distribuida y se encargó un estudio justamente con Electricité de France para ver esta normativa el estudio dio un resultado un proyecto que se publicó vía una resolución ministerial en el año 2018 y a la fecha el Estado no ha tomado ninguna decisión habiendo recibido los comentarios y aportes de todos los interesados y eso preocupa porque ¿qué tenía este proyecto de interesante? Tenía lógicamente dividido en dos tipos esta generación distribuida la mediana generación que corresponde a generadores que se colectan en las redes de media y baja tensión y se daba un rango para este tipo de generación entre 200 kW y 10 megavatios y la que conocemos más de los prosumidores que sería la micro generación distribuida que también se daba un rango para ella entre 0 y 200 kW y en esta normativa estaba establecida reglas sobre el conexionado estándares a seguir calidad y operación es decir era lo más completo posible y dentro de la parte tarifaria se había optado por el net billing es decir la facturación neta tomando en cuenta que los excedentes que podía dar el prosumidor podían ser vendidos al sistema pero en este caso se optó por crédito crédito como una energía a cambio y no un pago efectivo o sea te lo devuelvo después en una disminución de tu recibo en las siguientes lecturas que es una opción válida que también significa lo mismo pero sin traspaso de dinero sin embargo esta normativa no está todavía operativa habiendo sido prepublicada y eso está afectando el desarrollo de la generación distribuida pero no se puede evitar o sea hay grandes empresas que están construyendo ya generación distribuida y lógicamente lo están haciendo como mercado libre es decir y tienen los medidores hacen contratos con proveedores y está bien porque están viendo los beneficios de esto y con los precios actuales esto se puede pagar en 4 o 5 años ¿no? simplemente y después todo es prácticamente gratis si decimos así otra de las características es que la red se paga sí o sí para no tener el problema que tienen otros de cómo hacemos con la red tanto la red de transmisión como la red de distribución ¿no? y bueno eso es lo que está en proyecto esperemos que en algún momento el gobierno se decida a plantear y sacar esto adelante porque hay un tiempo de implementación y ahora hablando de los bloques horarios ¿no? si queremos ser competitivos en el país existen dos bloques horarios no porque se definan así en las tarifas sino porque vienen desde el segmento de generación si en el segmento de generación yo vendo energía en solo dos bloques tengo dos tarifas dos precios y esos dos precios los bajo pero si genero un precio un tercer bloque al usuario final lo que tendría que hacer es un subsidio cruzado entre un bloque y el nuevo ¿no? y esa no es la idea la idea es que los precios vengan desde arriba y para ello estamos proponiendo desde hace mucho tiempo que se den licitaciones por bloques de energía como hace Chile que es un buen ejemplo de esto ¿no? y no solo eso en el Perú tenemos un gran problema aquí no se puede vender energía si no se vende potencia es decir potencia con energía asociada y es muy diferente a Chile que vende energía con potencia asociada ¿y eso qué es? es una barrera tremenda para las energías renovables no convencionales ¿no? ¿por qué? porque no les permite vender en este mercado a los usuarios regulados ni a los libres entonces eso también estamos pidiendo que se cambie se ha hecho la propuesta a nivel de Ocinio Mil para que se cambie en el modelo regulatorio y así una obtener más competencia tanto de los incumbentes como de nuevas empresas que vengan con estas energías estas tecnologías y a la vez obtener esos bloques nuevos con menor precio en los valles para trasladarlo al usuario eso sería todo por este momento gracias muchas gracias Jaime por la intervención un tema un tema que este que quiero resaltar de tu intervención es la la necesidad de que cuando uno este se establecen los los marcos regulatorios las legislaciones y todo eso los tiempos que nos demandan muchas veces los aspectos de implementar en nuestra en nuestra región esos esos nuevos esos nuevos marcos entonces de alguna forma es algo que que se lo dejo ahí a Ariel para que lo tenga lo tenga presente en su en su resumen ahora pasamos a una ronda de preguntas que es para una pregunta general para para todos la pregunta es ¿cuáles son las tres principales acciones que desde los reguladores se deben tomar en los próximos dos años para desde el sector energía colaborar con la reactivación económica y acelerar la transición al sector del futuro les voy a pedir en este caso que reduzcamos los tiempos de la de la intervención a un máximo de tres minutos porque estamos un poco retrasados en tiempo así que empezaríamos con Francisco para responder esta pregunta adelante Francisco bueno gracias ok empezando el primer reto o lo que nos planteamos es lograr un equilibrio tarifario un equilibrio entre un servicio de calidad confiable y el precio que se le traslada a salud cero final una de las cosas que hemos evaluado es evaluar la competencia por el mercado las modificaciones que se necesitan para lograr eficiencia en las actividades de distribución y especialmente normar toda la interacción física entre las empresas distribuidoras incumbentes las entrantes y la relación con los clientes además vemos como prioridad la parte de la innovación en este sentido es concretar e implementar los proyectos de modernización de la red de distribución uno de los principales retos es lograr el piloto el próximo año de medición inteligente y construir un plan nacional de modernización que vaya en la línea como les dije de toda la infraestructura de medición inteligente servicio de energía prepago y todo lo que se logre integrar con la generación distribuida y como tercer reto tenemos la actualización del marco regulatorio para las energías renovables uno de los principales puntos que tendremos en esta reactivación económica es incentivar la inversión en el sector eléctrico las energías renovables tienen una tendencia acelerada a incrementar y debemos de mantenerla entonces hemos identificado que la generación distribuida se debe de regular de forma integral dos debe lograrse una integración entre el mercado mayorista y el mercado minorista y esto se debe atacar con el mercado mayorista logrando mayor flexibilidad y en el mercado minorista tener mayor control en tiempo real de estas plantas y la interacción comercial que se tiene y luego un incentivo muy importante que hemos identificado es hacia los sistemas de almacenamiento de energía la pregunta sobre flexibilidad se podría responder con esta tecnología entonces en general creo que el equilibrio tarifario la innovación y esta actualización del marco regulatorio de energías renovables son nuestros pilares para esta reactivación en los próximos dos años Muchas gracias Francisco por la intervención un tema un tema que no puedo dejar pasar cómo remunerar el almacenamiento de energía por parte de los reguladores un gran reto en tal sentido así que ahora pasamos a Jaime para que nos dé su respuesta respecto a esta pregunta Disculpe estaba conmigo en el Perú voy a hablar de una sola sección y es importante la reforma del marco regulatorio y para ello en el Perú se ha formado una comisión multisectorial para esta reforma en la parte del sector eléctrico ¿Cuándo fue? En junio del año pasado esta la integran el Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Economía y Finanzas y Ocinemín como regulador ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué se ha definido ya en esta comisión? Dar algunos pasos en el corto plazo para mitigar los problemas que tenemos actualmente y como paso a la reforma integral que sería el mediano y largo plazo Dentro de estas dentro de los aspectos que se están revisando en este marco regulatorio muestran la mayor penetración de energías renovables el mercado de servicios complementarios la resiliencia y la digitalización el desarrollo de tecnologías de almacenamiento la electromovilidad la descentralización o generación distribuida ¿no? La ola de abajo que va a competir con la ola de arriba ¿no? Y dentro de esta reforma se han fijado cuatro ejes temáticos primero fortalecimiento del marco institucional tenemos un problema en el Perú sabemos que el ministerio es político pero se ha quitado la autonomía regulador a diferencia de Uruguay que al menos aplaudimos ese beneficio que ahora tienen nos han quitado la autonomía presupuestal y entonces un poco estamos capturados por el poder político y el regulador no puede pasar por ello también tenemos un operador del sistema que tampoco es independiente no es un ISO y eso afecta las decisiones que se toman en la operación y asimismo tenemos que nos falta dentro de esta institucionalidad el planeamiento planeamiento energético y eso tampoco existe dentro del otro eje está la transformación del mercado mayorista ya nuestro mercado mayorista colapsó tenemos que los agentes conocen bien cómo cómo hacer el juego en este mercado spot y a la vez cómo jugar con los contratos que se tienen en los mercados de largo plazo tanto con usuarios regulados como con libres dependiendo de las señales de precio que se den en este mercado ya no se trata de un riesgo se trata de aprovechar los vacíos que tenemos en nuestro marco regulatorio eso también hay que revisarlo la innovación el tercer eje es la innovación en la distribución y comercialización minorista que está lógicamente aparejada de las nuevas tendencias también la incorporación de medidores inteligentes y a la vez lo que está haciendo Chile lo estamos viendo nosotros incorporar la figura del comercializador tenemos un distribuidor que vende que compite con el generador y eso nos está generando problemas porque su negocio debe ser los cierros las redes tanto invertir como operar y mantener y eso también es parte del planteamiento de esta de esta reforma y finalmente la transmisión eléctrica y las interconexiones internacionales reconocemos prontamente nos vamos a interconectar con Ecuador ya con una interconexión plena y queremos hacer lo mismo como otros países vecinos de la región ¿por qué? por los beneficios que ellos traen y es reconocido por todos esa es la principal acción en la cual estamos encaminados como organismo regulador en el Perú gracias Muchas gracias Jaime por tu intervención un nuevo tema que se presenta dentro de lo charlado también el rol que va a tener las interconexiones y la integración energética de América Latina y el Caribe en el futuro así que ahora para responder esta pregunta y tratar de retomar tiempo adelante con tu intervención para responder esta pregunta planteada Adelante Isabela por favor Gracias cortó su pregunta Bueno acredito que aquí en Brasil las principales aciones de los próximos años tienen tres pilares la desoneración tarifaria la inovación tecnológica y consecuentemente la inovación regulatórea y abertura del mercado la agencia nacional de energía eléctrica tiene una agenda prioritaria de desoneración tarifaria y estos esfuerzos han sido los esfuerzos conjuntos de nuestro país tanto del regulador como del ministro de minas y energía y del congreso nacional esto en el sentido de reavaliar en cargos setoría y reducir gradualmente descontos tarifarios concedidos a algunas classes de consumo que hoy implican en diversos subsídios cruzados también el país tiene discutido la carga tributaria aplicada sobre las tarifas de energía hoy nosotros tenemos un impacto de los encargos y tributos de la orden de 40% de las tarifas de energía entonces esto ha sido un tema que ha ficado en las discusiones importantes del nuestro sector en otra frente hemos buscado preparar como ya fue bien hablado aquí el ambiente regulatario para recibir toda esta inovación tecnológica principalmente para eliminar barreiras para que la inovación aconteza entonces tenemos en nuestra agenda regulataria diversas aciones en andamento associadas a aprimoramentos regulatórios para viabilizar a inserción de o crecimiento das novas tecnologías tanto en relación a la mobilidad de redes eléctricas usinas híbridas armazenamiento de energía incluindo usinas hidrelétricas reversivas entonces todos estos temas de alguna forma están en nuestra agenda regulatória con trabajos en andamento que en breve deben ser discutidos con la sociedad y el tercero conjunto de aciones como yo comentei en mi habla anterior tiene mucho a ver con abertura del mercado entendemos que este contexto todo que estamos pasando ele 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 exigir que essa abertura do mercado vai exigir de nós trabalhar para diminuir as barreiras para que o nosso consumidor de energia ele ganhe uma maior liberdade de gestão que ele consiga gerenciar gerenciar melhor o seu consumo atuar mais ativamente na geração e comercialização e ter a possibilidade de fazer suas próprias escolhas e aí por fim eu sei que só eram três mas aliado a tudo isso é sempre importante lembrar que os investimentos dependem de um ambiente de negócio saudável onde haja confiança nas relações estabelecidas isso a gente entende que a gente tem trabalhado bem nesse sentido o Brasil tem um volume muito grande de investimentos no setor tanto geração quanto transmissão distribuição inclusive com intensa participação de capital estrangeiro e nós acreditamos que o que dá credibilidade ao nosso setor é justamente nós prezarmos sempre por um diálogo franco por transparência nas decisões e especialmente por cumprimento dos contratos então com certeza com essas três frentes e com trabalhando para manter a credibilidade dos investidores do nosso país estamos certos de que o setor elétrico vai contribuir para a retomada econômica vai ser um dos motores do desenvolvimento pós-pandemia Obrigada Muito obrigada Isabela Este ecossistema a nível a nível de de criação de um ecossistema para atraer inversiones e desenvolver o sector energético é um grande desafio para nossa região e muitos países que estão trabalhando muito nisso e realmente o celebramos agora José para dar la visión desde Chile a esta pregunta planteada Si gracias Alfonso Si yo creo que hay grandes tendencias nosotros creemos en Chile que van a ir modelando el futuro en el aspecto energético yo diría que al menos una muy importante para nosotros cada vez va a ser más difícil quemar energías contaminantes usar combustibles fósiles para gerar energías y eso hay que tenerlo en cuenta cada vez va a ser más difícil para nosotros también el uso del territorio y el construir líneas de transmisión muy grandes o muy largas eso se va llenando de creciente dificultad como ha pasado en muchos países en Europa en Estados Unidos en otros que cada vez se vuelve más difícil la transmisión eléctrica cada vez también al mismo tiempo es más claro que la electricidad es un energético que va a ser el más relevante seguramente va a llegar a la electromovilidad va a llegar a sustituir a otro en la calefacción en los hogares nosotros creemos que el mundo se va volviendo más eléctrico y por razones de eficiencia y por muchas otras pareciera ser que va a ir sustituyendo más energía la electricidad entonces con estos cuatro elementos más el hecho de que cada vez los clientes también van a querer participar mejor y con la información que está disponible en internet en las redes en la web en todas partes el cliente va a querer asumir siempre un rol más preponderante en cómo usa su energía ya no es como hace 20 años yo le decía una tarifa y el cliente ahí se quedaba ahora el cliente quiere participar puede poner paneles solares en sus casas puede tener net billing puede tener generación distribuida cerca eventualmente nosotros estamos viendo que incluso algún día puede hasta colaborarnos la respuesta de demanda del sistema y que podemos llegar al momento en que las baterías de los autos puedan inyectar a la red en determinadas horas esa gestión que el cliente va a poder hacer de la energía también hay que tenerla en cuenta y yo creo que la gran conclusión de eso nos lleva a no hablar de grandes reformas regulatorias sino que una regulación que es más bien facilitadora no es una regulación tiene que ser una regulación más abierta la que necesitamos una regulación que da más espacio a la innovación a la aparición de agentes más que una regulación muy fija porque lo que nos va pasando es que siempre nos gana la tecnología y la modernidad nos va ganando al regulador entonces el regulador más bien tiene que apuntar yo creo elementos claves como son garantizar la competencia evitar que haya abuso proteger a los clientes pero avanzar hacia cuadros regulatorios que sean probablemente un poco más amplios y den más espacio y por eso estas modificaciones como ir permitiendo que el cliente tenga acceso a multitud de agentes que presten servicios o suministros o cuadros tarifarios variados yo creo que son soluciones a las que vamos a llegar en Chile también estamos embarcados en algunos temas importantísimos relativos a la energía futura el tema del hidrógeno por ejemplo que es un tema muy relevante cuando hay mucha energía solar energía que puede ser transformada es un tema que en Chile está rompiendo fuertemente y que nos da perspectiva incluso de poder ser hasta exportadores de esto del hidrógeno que se puede producir simplemente con energía solar y el agua entonces yo creo que el mundo del futuro es muy innovador y variado y por lo tanto lo que tenemos que apuntar y la clave yo creo es tender a marcos regulatorios cada vez más flexibles y que se centren cada vez en lo esencial como decía preservar la competencia verificar que no exista abuso verificar que hay acceso a todos los agentes que legítimamente puedan acceder y guardar los resguardos siempre mínimos para asegurar el servicio a los clientes y el buen servicio a los clientes yo diría que esas son las claves probablemente del futuro Realmente muchas gracias por la intervención un concepto que me quedó ahí picando dentro de la cabeza es la regulación facilitadora me parece un concepto brillante así que realmente destacar ese aspecto y el otro es el rol que van a tener las restricciones medioambientales en lo que es la expansión a futuro de la electrificación de la demanda que es algo que creo que también tenemos que empezar a considerar cada vez los proyectos de infraestructura energética van a tener mayores restricciones y creo que es algo que coincido con tu abordaje es algo que tenemos que tener en la agenda Adelante Silvana para responder esta pregunta Bueno muchas gracias y procurando ser breve también nosotros identificamos tres puntos que son fundamentales a la luz del nuevo marco legal evidentemente el primer punto es fortalecer la acción regulatoria manteniendo la independencia técnica del regulador ajustando los marcos regulatorios en forma transparente sensible que dé garantías adecuadas para todas las entidades reguladas liberando por la adecuada también y necesaria defensa de la competencia en segundo lugar uno de los objetivos en el corto plazo es promover la efectiva determinación de los cargos por el uso de la red eléctrica en los diversos y en los diferentes niveles de tensión aportando valor técnico alegado en la situación de tarifas eléctricas justas razonables por el suministro del servicio eléctrico a suscriptores del servicio público de electricidad y el tercer punto también para en el corto plazo es aportar valor técnico agregado por ejemplo a través del instrumento del precio de paridad de importación proponiendo precios renzados que contribuyan a la construcción de las condiciones necesarias para la existencia de precios competitivos en el mercado de los combustibles muchas gracias gracias Silvana por tu intervención y realmente este esfuerzo de todos de tratar de seguirnos en la agenda que tenemos un aspecto que resalto y que ha estado presente en muchas de las intervenciones es el rol independiente del regulador respecto a los otros actores del mercado y creo que es un tema que debemos estar considerando en toda esta discusión ahora primero que nada agradecer a la audiencia habernos seguido durante todo este tiempo y la gran cantidad de preguntas que se han planteado evidentemente no tenemos disponibilidad de tiempo para estar respondiendo absolutamente todas las preguntas hemos elegido algunas preguntas para que alguno de ustedes la tome vamos a tomar únicamente un minuto para responder estas preguntas y yo la planteo a la pregunta y ustedes la eligen para responder tenemos una pregunta de la audiencia que está muy asociada con algo que ya fue abordado que la regulación va más lenta que la tecnología y cómo el regulador puede moverse más rápido para acompañar esa transición energética así que esto es una primera pregunta vamos a tratar de responderla y que uno de ustedes se ofrezca para dar respuesta a esta pregunta de la audiencia a ver quién José adelante si quiere yo lo digo sí yo creo que hay que reconocer en nuestras regulaciones y en nuestro sistema eléctrico que tenemos dos tipos de actividades tenemos monopolios naturales como son la distribución la distribución la red de distribución la transmisión a veces donde se necesita una regulación más fija hay que definir tarifas hay que definir cómo se rentabilizan las instalaciones que son monopolios naturales pero en todo lo demás que hay competencia o que puede haberla yo creo que es más fácil entonces yo creo que el rol del regulador debe estar muy concentrado en esto para poder no quedarse atrás con la tecnología primero es centrarse si muy específicamente como decía Uruguay en una regulación específica donde están los monopolios naturales pero en una regulación mucho más flexible y abierta donde puede haber competencia y donde puede haber competencia dejar que actúe la competencia y dejar ciertamente que las empresas y los innovadores diseñen soluciones porque ellos lo van a hacer siempre más rápido que el regulador Muchas gracias José por esta concisa y rápida respuesta tenemos ahora otra pregunta que la dejo a que la escojan entre ustedes ¿Qué preferencias le otorgan los reguladores en cada uno de los países al acceso de las energías renovables a la red de distribución? Ahí sería muy bueno que alguno de ustedes tome esta pregunta de la audiencia ¿Quién estaría interesado en responder esta pregunta? Francisco Sí, bueno para explicar rápidamente en El Salvador lo que se ha hecho y lo decía antes es un marco de incentivos fiscales una ley que es lo que ha permitido a todas estas tecnologías a que tenga un crecimiento acelerado entonces a nivel de distribución por ejemplo también para la parte de autoconsumo eso lo que se trató de hacer era estandarizar una tarifa a la que se pagara el excedente para tratar de disminuir digamos que sí el control de que podría tener la actividad de distribución por sobre estos excedentes entonces eso conjugado con los incentivos fiscales fue lo que ayudó mucho al incremento de generación distribuida Bueno muchísimas gracias Francisco también por ceñirte en los tiempos y dar una respuesta tan precisa agradecemos realmente a la audiencia todas las preguntas realizadas y habernos seguido en todo este tiempo por mi lado agradecer a todos ustedes este panel de excelencia que hemos tenido con una discusión que yo entiendo ha sido muy muy rica y muy esclarecedora de lo que es el panorama futuro del sector realmente felicitar a la calidad técnica de la conducción de la regulación en muchos países de nuestra región y darle espacio a Ariel para que tenga la muy compleja tarea de tratar de resumir en cinco minutos gran parte de lo que hemos dialogado en esta hora y media así que adelante Ariel muchas gracias Alfonso y bueno de nueva cuenta acompañarte en el agradecimiento a los expositores por tan reveladores temas todos muy interesantes y también muy clarificantes acerca de lo que se identifica como los retos de la regulación en este nuevo ambiente un ambiente post covid pero sobre todo en un ambiente en el que se tienen que adoptar tecnologías nuevas y se tiene que tener la flexibilidad suficiente para avanzar en esa agenda voy a dividir los comentarios en dos grandes conceptos uno temporal y otro temático en la parte temporal se comentó muy claramente que ha habido desafíos muy en el corto plazo para atender el tema de la pandemia esos desafíos están relacionados por ejemplo con la atención a los usuarios a través de esquemas tarifarios que les permitan seguir recibiendo el servicio a pesar de los desafíos que pudiesen estar enfrentando en la parte de sus ingresos para poder pagar esos servicios otro muy importante que se comentó que está relacionado con la mejor en la calidad del servicio francisco quintanar señalaba como esto lo ven como una oportunidad en el salvador para poder avanzar en esa agenda y me parece muy relevante una experiencia crítica que puede asimilarse en otros países y por el otro lado Jaime Jaime Mendoza señalaba un tema muy interesante como la pandemia ha movido o ha dado los espacios para que las energías renovables no convencionales se puedan adoptar de mejor manera para poder incrementar su participación en la matriz de generación en Perú y es un tema importante de alguna forma benéfico asociado al tema de la pandemia más desde una perspectiva sectorial y más de una perspectiva del mediano y largo plazo yo resumiría y donde creo que hay mucha coincidencia con todos los reguladores en los puntos que se comentaron en tres grandes conceptos uno que tiene que ver con el objeto de la regulación de promover la competencia de buscar la mejor en la calidad de los servicios y el tercero no menos relevante es garantizar que el servicio eléctrico le llegue al menor costo posible al usuario final hay desafíos tecnológicos y es cierto hay nuevas formas de ofrecer servicios a los usuarios hay opciones muy interesantes para poder aprovechar mejor el suministro eléctrico como la electromovilidad y como la generación distribuida pero el concepto fundamental y que me da mucho gusto haberlo escuchado de los reguladores es que prevalece el criterio de la eficiencia económica la promoción de la competencia la protección de los derechos algo bien interesante que comentaba José Venegas la protección de los derechos de los usuarios y que eso prevalece sobre todo el entorno regulatorio independientemente de la situación de pandemia independientemente de los objetivos que los gobiernos están buscando para promover la recuperación económica y también por supuesto independientemente de la situación que muy en el corto plazo enfrentaron como desafíos varios de los países de la región desde una perspectiva temática quiero destacar por obvio de tiempo lo voy a hacer muy rápido varios temas que salieron en la reunión y que creemos que van a ser importantísimos para avanzar en la agenda regulatoria en los años por venir primero el tema de la electromovilidad ya se ve es un tema muy importante para promover un mayor consumo de la energía eléctrica y para ahora sobre todo en este momento que en la mayoría de los países se observó una reducción de la demanda eléctrica promover un mayor uso de los activos la pandemia sin duda acelera la transformación del sector hacia los recursos más digitalizados y eso se destacó muchísimo y ninguna empresa se visualiza en el futuro sin medidores inteligentes en todos los usuarios que garantice una mayor continuidad de los servicios comerciales y una mejor facturación de esos servicios hay experiencias interesantes en la parte de la digitalización José también lo comentaba con la ley de portabilidad cómo han ido avanzando en esos temas para dar una mayor flexibilidad al sistema eléctrico y cómo también esto constituye una opción interesante para promover la autogeneración la generación distribuida con consumidores responsables de la gestión de su demanda y su oferta y cómo se va a armonizar por un lado la oferta existente por los suministradores actuales con la oferta de estos prosumidores para que la regulación permita la recuperación de los costos de los distribuidores y además una buena calidad del servicio para los usuarios finales pero el desafío y yo creo que ahí hay una absoluta conciencia por parte de todos los exponentes el desafío que tiene la regulación para hacer consistente este cambio tecnológico con una adecuada tarificación que permita tener una mayor sostenibilidad de los sistemas eléctricos y que también se garantice un buen suministro de la energía eléctrica también se habló de varios temas innovadores muy interesantes el tema del almacenamiento cómo apoyará la adopción de más renovables y el establecimiento de esquemas regulatorios y tarifarios que lo compensen y que den señales de precios adecuadas para escoger la mejor opción tecnológica para generar electricidad y que el almacenamiento sea el elemento complementario para acompañar esa generación un tema interesantísimo que señalaba Silvana Silvana Romero el de los certificados verdes Silvana destacaba el impacto de la pandemia en el comportamiento de la demanda eléctrica en Uruguay y cómo los certificados de energía verde tendrán un papel muy relevante para promover una mayor adopción de las energías renovables con participación de generadores privados y cómo los reguladores deben tener una participación activa en la mayor aplicación de estos certificados en general lo que percibo y casi voy a parafrasear lo que dijo Isabela Sales se requiere acelerar los procesos de modernización regulatoria del sector para eliminar barreras que impidan la innovación tecnológica ese tema se hizo se planteó en una de las preguntas de manera reiterada se atendió en las respuestas que dieron los generadores pero sí los reguladores pero sí quiero hacer énfasis en ese tema y lo repito hay que acelerar los procesos de modernización regulatoria del sector para eliminar que existan barreras que impidan esa innovación tecnológica y que al contrario la abracen la reciban y se adopten de manera flexible para que pueda avanzarse en una mayor participación de las energías renovables de la digitalización y que esto se refleje en una mejor en la calidad del servicio y en menores costos para los usuarios finales sin más quiero felicitar a todos los presentadores a todos los reguladores por esas extraordinarias experiencias que nos plantearon acerca de lo que han estado haciendo en sus países para enfrentar la situación desafiante que tenemos actualmente y tener una perspectiva de mediano y largo plazo para adaptar los marcos regulatorios para promover una mayor competencia y una mayor eficiencia en el sector eléctrico gracias por sus comentarios y a ti Alfonso por esta extraordinaria moderación Muchísimas gracias Ariel así que con esto cierre de lujo que hemos tenido por parte de Ariel tratando de resumir absolutamente todo lo charlado solo me resta agradecer a todos los panelistas nuevamente creo que hemos tenido una sesión extraordinaria que refleja la calidad técnica en muchas áreas de nuestra región agradecer a Agustín y Ariel todo el apoyo en esta actividad pero también a todo el equipo del BID y de OLAVE que hacen posible este tipo de actividad así que muchísimas gracias a todos por el compromiso por el apoyo y un fuerte saludo desde acá desde Quito de Ecuador a toda la región y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión que ha tenido una asistencia muy importante durante toda la sesión y los esperamos el próximo jueves con el cierre a nivel del diálogo con autoridades del ejecutivo en términos de energía así que saludos desde acá muchas gracias y reciban todos un fuerte abrazo gracias